Hello chicos, en este vídeo estaremos hablando de la caducidad o vencimiento de la máscara de pestañas así que no se lo pueden perder, recuerda dejarme tu like y quédate hasta el final Bien chicos, la máscara de pestañas es eso que le da un plus o un upgrade a nuestro maquillaje porque un look de ojos sin máscara es lo mismo que una vida sin chocolate o una pizza sin queso así que ya me vas entendiendo de lo importante que es y la importancia chicos de esto radica en que no solo debemos saber aplicarla sino también tener mucho cuidado con la fecha de vencimiento o caducidad porque según la academia americana de oftalmología estos productos vencen a los 3 meses si, pienso lo mismo que tú es muy poco tiempo y creo que vamos a estar de acuerdo todos en que casi nadie desea las máscaras de pestañas antes de los 3 meses pero vamos a tener que comenzar a hacerlo chicos porque según los expertos se van acumulando una cantidad de bacterias en el producto que pueden causarnos orzuelos, alergias, conjuntivitis, inflamaciones, etc, etc pero ya sabiendo todo esto chicos aquí te voy a compartir las señales que puedes tomar en cuenta para saber si tu máscara ya está vencida o caducada pero antes chicos recuerdan dejarme su like para que este video llegue a más personas y nuestra hermosa comunidad siga creciendo lo primero a tomar en cuenta es que la textura o el olor de tu máscara hayan cambiado si has visto alguna variación en la fórmula es muy probable que ya haya comenzado a degradarse y que ya esté vencida por ejemplo chicos aquí tengo dos máscaras de pestañas tengo una que está caducada y la otra tiene aproximadamente tres semanas que la abrí que es esta de Wet Time Wild y voy a mostrarles la diferencia como les dije esta tiene aproximadamente tres semanas de abierta y fíjense que en el cepillito la fórmula no se ve grumosa ni nada por el estilo el olor tampoco ha variado y de hecho aquí se ve un poquito de producto y fíjense que suave y cremoso se ve esas son señales que puedes tomar en cuenta para saber si tu máscara está en buen estado pero chicos esta yo sé que está vencida o caducada porque tiene muchísimo en mi gaveta y precisamente no la tiré para hacer este vídeo fíjense que incluso batallo un poco para sacar el cepillo está súper grumosa y quiero que vean aquí en el cepillito todos esos grumitos que tiene incluso chicos ya está prácticamente seca y voy a hacer lo mismo que hice con la anterior con el poquito de producto que quedó miren que incluso la fórmula es como algo pegajoso no sé cómo explicarlo a pesar de que no ha variado el color la fórmula sí que lo ha hecho así que si ves esto en tu máscara de pestañas no la debes usar de esta forma vamos al segundo punto y es que si tu máscara está seca obviamente no debes usarla y aquí me refiero muy especialmente a todos esos hacks y tips que vemos en internet de utilizar gotas de aceite ya sea de oliva o de vitamina e para hacer un poco fluida la fórmula no debes hacer esto te puede causar irritaciones y sobre todo chicos hay que tomar en cuenta que ya la fórmula se ha degradado así que eso también puede causar inconvenientes en la salud de tus ojos y sobre todo en tus pestañas tercer punto y es que si al usarla notas ardor en los ojos alguna irritación o te lagrimean un poco lo mejor es que no la sigas utilizando esto significa que ya ha habido variación en la fórmula y muy probablemente ya se haya echado a perder cuarto punto y creo que va a ser algo muy lógico pero si ya ni siquiera te acuerdas cuando la compraste creo que es necesario que la vayas tirando es mucho mejor chicos que compremos una máscara de pestañas de esas de farmacia que son económicas y súper buenas a tener que utilizar una por ejemplo de alta gama pero que ya esté caducada o vencida y aquí te voy a compartir una info de algo que yo suelo hacer con esto de las máscaras de pestañas y es que yo suelo comprar máscaras de pestañas si son de alta gama que sean de la versión de viaje o travel size que las venden en sephora por ejemplo esta de Too Faced es la Dem Girl y esta es la versión mini y esta de Wet n Wild a pesar de que no es una versión mini es bastante pequeña así que en ambos casos chicos puedo aprovechar el producto y ya que tengo que tirarla pasados los 3-4 meses ya la habré utilizado hasta el cansancio y ya no me va a doler tanto porque lo que queda de producto chicos va a ser mínimo obviamente hay casos en los que no podemos comprar otra versión como me pasó a mí con esta de Maybelline Sky High cuyo vídeo les dejaré en la descripción porque es una máscara que me parece bastante interesante pero esta marca simplemente tiene este tamaño así que si tú acostumbras a utilizar máscaras de pestañas de farmacia que déjame decirte que son muy buenas te recomiendo tener en cuenta el tiempo que lleves utilizándola para que puedas tirarla antes de que te llegue a hacer daño en tus ojitos quinto y último punto chicos y es que las máscaras de pestañas obviamente en el empaque ya sea en su cajita o en el propio componente van a decir la fecha de caducidad por ejemplo esta de Too Faced que ya les mostré aquí dice que va a durar 6 meses una vez abierta así que en cada máscara que tengas procura buscar esta imagen para que puedas ver el tiempo sugerido de uso que da cada marca y cada fabricante siento que de este tema no se habla mucho chicos y es bastante importante no solo para la salud de nuestros ojos sino para tener pestañas sanas y abundantes porque recordemos que si usamos máscaras de pestañas echadas a perder nuestras pestañas se pueden debilitar y partirse y obviamente tampoco queremos eso espero que este vídeo te sirva de mucho compártelo con tus amigos y coméntame debajo si también te sorprendió como a mí lo que dicen los expertos de que debemos tirarlas pasados los 3 meses de uso creo que ninguno de nosotros cumple con esto pero ahí te dejo la información para que hagas lo que entiendas mejor si te gustan este tipo de vídeos recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao 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 chao